Judea Hawes una cordina una cordina grande yo voy a mover, yo voy a mover igual ya va woooo quedó la combina muy buena cordina excelente Esa es la alegría de la pesca señores, esa es la alegría, bien Alejandro, bien Santiago, eso, oye mi pesca, si, vieja eh. Dale, 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 no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Listo, ahí está la coordinada. Vamos a encontrar entrada, está ahí, este, intentando. Encontré de entrada mi amigo Luis, así que vamos a ver que tal no vale la pesca hoy día. Ya encontramos entrada, ya que han cerrado las entradas. Ahí está mi amigo Luis. Nos vamos de aventura. Vamos ahí carajo, con fe. Con fe diría, con fe. Tenemos unos problemas feos, que Dios nos acompañe. Con fe, con fe, vamos a buscar la famosa rubia. Ahí está. Ahí atrás los muchachos están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song My neighbors come in to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away the month Cause they want presents in sight This year had me so mad I've been bad, got coal that Is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas This is not a Christmas song When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turn back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas This is not a Christmas song The What the hell do you come to see on this? hasta Luis, vamos a buscar la chancha hoy día ahí está, pescadores necios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está ahí! ¡En el medio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Not fucking likely I be taking shots Yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow Is what I call sightseeing In the front row Run it up when they hype me The following grows They know how to ignite me Call me CEO I've been running shit right, see And I ain't playing games I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness 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 Ain't no motherfucker And this fucking do it like me Open up your eyes And insert a little rising You don't have to love me You don't have to like me Got enough I just wanna be robotic When you're A little consistent What a night You're running Yeah, it looks like You're running I hate you Your belly Andutet He's running Hey, you're running Yeah, you're running Buenas, Rixi La muerte La muerte La muerte Si vienes, no hay nada. Si vienes, no hay nada. Ay, ay. ¿Dónde está? Claro. Solo con quejarritas. Sí. ¿Dónde está? ¡Ruppy! ¡Ruppy! ¿Ahora cómo lo saca? ¡Muy bien! Ahí está el carrume. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Difre grande! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Charlie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Charlie! ¡Sácalo! ¡Muy bien! ¿Por dónde lo saco ahora? ¿Por dónde lo saco? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás grabado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, ni cagando, bajo por ahí Puta, como lo subo Como lo subo Este es el gran dilema Mira, mira, mira Mira, mira Ya Mira, 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 grandazo Richie lo sacó Ahí está, mira, 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 lo ves Grandazo es Es grande Es grande Es grande Es grandazo Acá está Puta, como lo alzo Luis Estamos cagados Mira, 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 mira Como hago, como hago, como hago Se va a ir Voy a tener que bajar Luis, agarra Voy a tener que alzarlo Intentar, porque con qué lo voy a levantar Caballero, a la mano Acá regala Tienes que tener una mano Agarrada a una piedra Una mano Agarrada a una piedra Ya Ya Hay que seguirte agarrarte Una mano agarrada Y con otra Haga Use el gordo O un caguante ¿Correcto? Claro Puta, creo que se metió El sargallo abajo Ahí sí va a estar difícil Sí Que lo bote el agua Mira, ya está Tengo Ah, tengo Ah, la mierda Escúchalo No, 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 no No, no, no Vamos a acararnos los dos ¿Verdad? Ah Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Tu muestras acá, no? Sí Por eso yo estoy diciendo Tú jalado Ya está Se va a salir, ¿ah? Yo estoy enredado contigo Sí No pierdas tensión No pierdas tensión No pierdas tensión Acá también Lo hubo esto Lo hubo enredado Para menos Lo hubo enredado también, ¿eh? Necesitamos una mano urgente Sí Acá ha sido urgente, ¿ah? Se agoga sola Se agoga la tensión pesada, que la hueva no Se agoga que la coche es humana Mira, huevo ¡Oh, jo, jo! Ahí, ahí Con la boca abierta, déjala ahí Con la boca abierta Con la boca abierta Con la boca abierta Hay de cansar Hay de cansar Hasta aquí Hay de... No, no, no No, no, no No, no, no No tengo falta de levantar La puntuada La tensión Ahí está Bien Bien Está bien Está bien La malla La malla La malla La malla, urgente La malla, huevón, tenemos uno acá ¿Ya la sacó el? Ya la sacado Charly, ¡y la malla! Uy, mierda No lo robó Está rozando la peña, se va a enredar con el sargazo Y si ya no va a salir ya No, déjala ahí, no va a ser Señor, no entencion Este el agua con la boca arriba OLO Ahí vi que se ahogue Ahí está Enredados ahí Ya, 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 eso mismo es Mira la que necesita la silla grande! como la que se te fue sera? un poco mas grande la tienda no la veo, pero siento el peso No la veo ¿Dónde mierda está? La tranca Ahí está, ahí está, ahí está, Luis Ahí está, ahí está Ya, ya, dame la Que Richa agarra acá Esta hueva sobraba No, 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 no Está malo, está malo, då Vamoso a regalaros Intentamos, vamos a regalaros Necesa ese rosario ¿Gracias? Se está ajordo El cerrado con su corrida, también L listeners a lo Ay, ala, la concha, es grande, bro Ala, m%&&&&%&&& No Agárame Trabaja al aire No, 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 te voy a sacar la mierda No, mira, ¿puedo pisar? ¿Sabes dónde? Acá Claro, con la punta Maneja el freno para que no se corte Que venga la ola Cuidado, cuidado, que pase la ola Que pase la ola Y ahora si, ahora si Ya, tú mismo eres Más abajo, más abajo No llega No llega O la intentamos alzar, ¿se romperá? Vamos a romper la caña No, con mi mano Sí, claro, pero no llega Escúchame, ya, sacate el gorro Y ponlo como guante Como guante Y aparte el gorro como guante Agarra el brake Aguanta, aguanta, aguanta Que no se choque con la piedra Aguanta, 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 aguanta Vamos, vamos No, se rompió No, pues yo la tengo amarrada a mi blanco No Claro, está enredado con él Ahí está, ahí está, ahí está ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! No llega No, no te arriesgo, no te arriesgo No te arriesgo, no te arriesgo ¿Tu multi cuánto es? 0,20 Se va a romper Ahí está, ahí está agarrada, está agarrada, mierda ¡Hala! Está agarrada, ni muestra Lo agarré de la cola Vamos, jala, jala, vamos No, ahí está, ahí está, mira ¡Se va a romper! Tiene que ser así ¡Dame Rich! ¿Está bien? Ahí viene, ahí viene ¡No! ¡La madre! ahí está mira está ahogada ahí está pásamelo se podrá no puedo mirar el problema que tal mecha grande 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 7 kilos por lo menos nada 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 Everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling You keep struggling Bitch I'm humbling Keep mumbling I'll keep doubling You keep bluffing You've got nothing I'll keep hustling You keep struggling Bitch I'm hungry Nia You lost me You lost me You lost me You lost me I've seen a lota people Who don't know what work is I've seen a lot of people A hora de la comida Who don't know what thirst is I've had a taste of evil I've tried to kill the sickness y 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 no me digan jajaja estamos pescando con los muchachos están pescando estamos con los necios ahí está Richie ahí está Luis ahí está el el más bravo el más bravo está lenguado 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 jajajaja buena charlie charlie sacó un lenguado charlie East USA West USA en y las las mu ellas las Lo que te digo es que esta zona de acá, yo veo que acá hay agua. Te bajas, te bajas. 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 Te bajas. Te bajas, 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 te bajas. Te bajas. Te bajas. Te bajas. Te bajas. Te bajas, te bajas. Te bajas, te bajas. Te bajas, te bajas. Te bajas, te bajas. Te bajas. Te bajas. ¡Suscríbete al canal!